Me conoce... Ay, calla... ¡Hijo de puta! ¡Mi interna! ¡Sal del puto auto! ¡Hijo de perra! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡Nadie se... nadie! ¡Ay, sigue corriendo! ¡Hijo de perra! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Con un haya! ¡Merecí morir con un haya! ¡Hola, perra! ¡Toma! ¡Moriste! ¿Quién dispara? ¿Quién dispara, loco? ¡Toma! ¡Mais misiles! ¡Adiós!